¡Ay, barceros! Acá soy Jircox, en otro capítulo de Assassin's Creed Odyssey, donde lo habíamos dejado. Vamos a continuar con el secreto de la estructura y la vaina de la lanza de este tipo. Uy, yo veo esta armadura como toda azulita, toda... Está bonita. ¿No era verdosa? Está bien. Como sea, vamos a mirar. ¿Eso es una puerta? Nunca nos ha quedado. Y el Hércules. Listo. ¿Está amaneciendo o está...? Ah, está de noche. ¿Eso es una puerta? Nunca había visto nada parecido. Eh, antes de... Saquemos esto... Y saquemos esto. Vamos a mirar. ¿Cómo podría entrar? Me pregunto si... Ahora voy a decir que la lanza me va a recordar cómo entrar. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Sal! Lo sé. Pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Te toca. La lanza de Leónidas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada, pero... podrás con ella. No. No... No. 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 Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor Es el don de nuestra familia Pero hay quien no lo comprende Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él Tratarán de arrebatárnoslo No voy a dejarles Lo sé Eres un guerrero Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables Viene una tormenta Deberíamos empezar a avanzar ahora Bueno ¿Y eso de qué me sirve? ¿Para sentir las cosas alrededor? ¿Para sentir las cosas en ti? Máter No me he olvidado de ti No me he olvidado de ti ¿Por los dioses? ¿Quién levantó esto? ¿Para aguantigua? Venga, y si espero a que sea de día A ver si de pronto entra más luz Es solo para mirar Ok Igual La misma mierda La fragua antigua ¿Cómo puede existir un sitio así? ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? Ok, no hay nada por allá Ok Eso me pone raro Por allí hay algo brillante ¿Dónde hay algo brillante? ¿Dónde hay algo brillante? ¿Dónde están las cosas brillantes? Esto es lo brillante Ah, esto ¿Qué es esto? Ah, la lanza Porja activada Sincronizando cronicidad de la retransmisión Contacto establecido Ya va a poner raro esto Ya va a poner raro esto Marcos de Cephalonia Marcos siempre busca ganar dinero rápido Pero la situación difícil es cuidar de sus amigos Ok Quitando de diálogo Mentir Ah, mentir ¿Qué? Vamos a terminar BAMOS La forja Lo sabía, has pasado demasiado tiempo en el Animus. Estás muy débil. No lo comprendes. Esto confirma que Alexios no solo poseía tecnología ISU, sino que también tenía los medios para mejorarla. Imagina lo poderosa que podría ser la lanza. Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito. Pero ahora yo soy la doctora y voy a cuidarte de ti. Ahora a descansar antes de volver con Alexios. Como quieras, pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera. Intenta despejarte. Lo último que necesitamos es que una líder de célula en pleno efecto sangrado nos ensarte con su lanza pensando que somos tracios o hititas. Descuida, pero los tracios eran unos fiesteros. No olvides que somos un equipo. Te cubriremos hasta que termines con tu investigación. Ya lo sé. Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado. A Alana la tenemos investigando hechos históricos. Y yo estoy aquí para hablar contigo si el ánimo te deja confusa. Siempre profesional. Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos ya encontraron varas del Edén en el pasado. Si no recuerdo mal, Nikola Tesla asaltó uno por los aires en Rusia. Esta vez es diferente. Si lo que vi en Egipto es cierto, esta vara no controla mentes. Controla las leyes de la física. El tiempo. Imagina reescribir las leyes del universo. La lanza que encontraste está aquí mismo y no hace nada. La lanza está ligada a un linaje. Leónidas, Alexios y Deimos. Cassandra, quiero decir. Estaban conectados muy íntimamente a ella. ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran, no pararán hasta dar con alguien que pueda. Bueno, ¿qué te parece por ahora mi nuevo Animus? ¿Dices nuestro nuevo Animus? El equipo es de Abstergo. Pero yo calibré su vida digital. Es la variante Brahman del prototipo de la consola del Animus con funciones amplificadas. Y es ultraportátil, aunque su potencia de cálculo supere a la de la NASA y el CERN juntos. Iré a estirar las piernas. Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo. La matrícula era muy cara. Ah, chistes malos. Bueno, que ahí acá antes de volver... Que ahí acá, ¿qué es esto? ¿Bua? 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 Ya. Bueno. Las águilas están bien, pero un mono de mascota molaba más. No. Las águilas molan más. El centro del universo. Circa 400 AF. Ah, qué pereza leer correos. Uf, lo todo es lo que hay. ¿Qué es esto? El libro perdido de Herodoto. Ay, qué pereza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vicona la victoria al video? ¿Qué es esto? 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 francés pero que por acá hablan de la película o estaré esto está interesante los isos capitolio y uno hermes y aletheia, aletheia se llamaba de mismo el trato de vener a la posición de su propio nombre y estar afectado ok, listo miraré mi correo no, cual mirar el correo, yo no voy a mirar nada nos vamos otra vez, está lloviendo quite me pregunto si los gemelos fray reconocerían londres hoy en día un tejado es un tejado quite que tal va por ahí fuera bien, no se ven amenazas me alegra volver a trabajar contigo nuestras formas de trabajar son compatibles ¿sigues enfadado por la última intervención con Abstergo? lo siento, no me di cuenta de lo empinadas que eran las colinas de Quebec pero tú no salvaste con tus reflejos de Yakuza perdón, ex Yakuza estamos vivos y las heridas han cicatrizado eso es lo importante dice quién es claro, volveré al Animus y seguiré el rastro que dejó Herodoto para encontrar la vara pero hay tantas posibilidades tantas opciones es imposible saber cuáles son las correctas por qué tú dirigías parte de la sección japonesa ¿qué harías? avanzar paso a paso observar antes de actuar eso o matar a todo el mundo y buscar las respuestas en sus bolsillos tú decides gracias por cubrir los Kiyoshi te dejo trabajar tranquilo informaré si Abstergo se deja caer me gusta esa última ¿a por qué? parece del Cerde Echelon o del Forz una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos Caribus listo, ya nos vamos con el Animus todo el rato la boa que había acá ¿seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? si me da la impresión de que vas a estar un buen rato eeeeeee si que si si, estoy lista para volver con Alexios muy bien yo te cubro las espaldas y si no 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 vino los de otros pueden encontrar carne de los animales de vídeo ya que los dios alimentan de la broma de las caras afroca al hartar es por el punto de habilidad ojo de ícaro que la guerra del porceló con eso compórtate los espartanos y los canales la mejoró ay mira la completó mi lanza es más fuerte el culto no tiene nada que hacer lanza mejorada lanza leónias mejora la lanza leónias en la fragua de desvesto con fragmentos de artefacto al mejorar la tu adrenalina aumentará y desbloquear las habilidades más potentes el fragmento de atero está rotando a los miembros del culto consulta el menú ok y esperes y ahora qué lanza de nivel 2 el rango de habilidad máxima 2 segunda rueda de habilidades cuerpo a cuerpo desbloqueada o sea pudo meter otra habilidad cuerpo a cuerpo y como carajo a ver pero no tengo bien bien es ahora que me salgo salgamos eso fue así tan fácil sin pelea sin nada sin estrenarme la lanza bueno herodoto se va a alegrar es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros leónidas sabía que existía este lugar r para que la r ah ya 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 sepa que la r no veo nada ahora si veo gracias salgamos ay gononea un flechazo y como supo que estaba ahí ok es fácil seguir tu rastro has venido sola te encuentras bien casandra estás viva no me toques venga hermanita vas a tener que contármelo todo dime qué te ha sucedido no tengo por qué contarte nada no sé quién eres yo sí sé quién eres tú da igual tenemos cosas más importantes que discutir tienes razón como el truco que hiciste con el artefacto no sé si lo pretendías pero me llamó la atención qué el artefacto nos mostró la verdad somos familia y ambos salimos de esparta con vida claro que mostró la verdad confirmó lo que siempre había salido que me tiraste de esa maldita montaña te equivocas si eso es lo que crees casandra tuviste que darte un buen golpe en la cabeza al caer me sé la historia y no de boca de mentirosos como tú y no me llames casandra vale deimos sí que no sé quién es una semidiosa temida y adorada por el culto y por todo el mundo griego a mí me suena a cuento para niños también te lo ha contado el culto más te vale cerrar esa sucia boca o te la cerraré yo no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad y dudo que lo hagas ahora es ridículo hay que encontrar a nuestra madre no me interesan las reuniones solo quiero saber qué crees que estás haciendo aquí hago lo mismo que tu culto buscar a mi Rina nuestra madre no les hace falta los del culto no opinan lo mismo ella es su próximo objetivo si la estuvieran buscando sería para matarla y la quieren matar aunque si no sabes dónde estar eso es que también te abandono que vera nos abandonaron pero hemos sobrevivido podemos hacer que las cosas sean como antes si la encontramos al culto no le interesan los sentimentalismos o la familia solo tener el control si es cierto que están detrás de todos que dejen de buscar a uno maté a Nicolaos alacés de autoridad moral cuando en el fondo eres igual que yo me da igual lo que pienses encontraré a mi Rina pero Nicolás no lo matamos lo correcto acompáñame ¿qué? podríamos encontrarla juntos podrías ayudarme ¿crees que la amistad es la solución? tú y yo correteando como niños perdidos en busca de su madre eres muy débil es responsabilidad no debilidad no abandonaré a toda la familia solo por resentimiento ¿responsabilidad? no seas arrogante el culto tiene un plan y alguien como tú no podría interrumpirlo ¿no les basta con matar a tu propia madre? no somos secuestradores somos políticos y aquellos que no están con nosotros están en contra nuestra ¿qué? no están por ello como yo como tú he oído que piensas ir a Adela cuando llegues dile a Pericles y a su escoria elitista que son los siguientes el culto permitió vivir a Mirrina y a Nicolaos ¿por qué matarlos ahora? porque vives eres responsable de lo que os está pasando a ti y a ella el culto es poderoso pero también mortal como tengo sangre de dioses creen que tú también pero ya verán que están equivocados ¿sabes que pienso perseguir al culto? ¿has visto cuántos somos y de qué somos capaces? ¿sigues pensando que tienes alguna posibilidad? sí, acá hay uno claro y vamos a ir a matarlo ¿sigues tales cosa de familia, no? jajaja dices que llevamos la misma sangre veamos de lo que eres capaz ah, y voy a pelear contra ella eh, eh, eh eh, eh, ¿qué hago? sigue siendo mi hermana me voy al menos nos encontramos hermana te he dicho que no me toques ok no, no quiero pelear contra ella todavía malaca Herodoto no se lo va a creer tengo que contarle lo que ha pasado bueno tengo dos opciones o ir por el cerdo o ir por estas botas hermosas que llamo la quimera y por este jaja pero acá hay algo espera ah esta cueva ya la hicimos pues sí ahí es donde venimos y acá ahí algo ya no está ahorita salía ya no está venga, llamemos a Phobos que acá hay marranos asesinos acá había algo ya no está uh, oricalco uh, vamos recogiendo todo ay, cuen puta Phobos nos vamos a caer Phobos Phobos confío en usted Phobos ay, Phobos no pasó nada he tenido caballos mejores digo peores al menos sigue vea eso este es un animalote papá ahí hay este marica cerdo espere, pero eso no ay, cueputa van a matar jaja colonia oh, por culpa de los cerdos cerdos asquerosos ok, quedamos acá con Phobos vamos uy gracias es que el barco estaba al frente yo por qué me fui por allá vamos venga no, no soy muerto eso es ven ah, Phobos qué decepción buenas Herodoto deja el arco en mis lugartenientes ¿era cierta la leyenda? ¿ha sido sobrecogedor? ¿qué te ha pasado? ¿y a la lanza? despacio Herodoto mi lanza es más fuerte puedo sentirlo tenías razón dentro había una clase de artefacto me mostró una visión de mí con mi madre esa antigua civilización es real no tienes la menor idea del poder que posees Alexios condensado en la lanza de Leónidas hay algo más Deimos me siguió el culto se ha puesto en marcha me lo ha confirmado nos quieren a nosotros a mi familia a Pericles ¿por qué decírtelo salvo que sea una trampa? no lo sé pero tenemos que ir a Atenas para avisar a Pericles y tenemos que encontrar a mi madre antes que ellos entonces pongamos rumbo a Nyx encontraremos a Pericles allí ok pero no vamos a ir a vamos a ir a ok tenemos varias misiones me imagino que bienvenido a Atenas mejora la lanza reúne vamos a ir al mapa y podemos matar este man que 16 o podemos matar pero es que esto es agua cierto el man está en medio del agua voy primero por esta voy primero por este la va a marcar voy por ella por la quimera acelerar ya que sabes que estamos al lado entonces me queda más fácil y eso nos da y eso me va a dar una bota nueva lo que no entiendo es ok está ahí listo sí señores tengo que ir a eso allá es un cuerpo vamos a seguirlo dale los huevos a Alexios listo ajá ahora hemos salido acá y esto acá es interesante eso es un campamento ¿y solo está ella ahí o qué? campamento en la playa cuidado no quiero que me sorprendan aquí ella va a intentar matar rápido y sin dolor confirmada confirmada ok la quimera derrotada objeto notas de la expedición del culto ahora tenemos otra pista sobre este listo listo ahora nos podemos equipar esas botas eso fue más fácil de lo que pensé 9 daño de combate especialmente 9 pero bueno robo al tesoro libera al cautivo activo y matar al capitán este está dormido muerto y papi usted tiene un sueño muy pesado muy pesado vamos a liberar al cautivo donde está la tablilla el cautivo los cautivos la tablilla abierto 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 mata al guardia del culto al guardia del culto bien listo campamento hecho tenemos botas nuevas por acá había otra cosita que me marcaba vamos a ir por ella hijo de puta hijo de puta peca durísimo eso si era un león y eso si duelen creo que esta isla es un poco grande ah pero ya llegué no importa vamos de fogos caballo volador que es esto acá ahí está el portador del rayo encuentra y mata a estero a estero criatura mítica no no la puedo hacer todavía porque es de nivel 45 vamos entonces no gracias se les agradece pero es what the fuck lo siento caballo lo siento leoncito venga vamos vamos por la otra parte eso caballo usted que no nada que es de ahí pobos careverga creo que nada más rápido el agua no ay 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 cuanta madera tengo tengo 200 puedo mejorar la madera puedo mejorar el casco puedo mejorar el daño de las flechas el daño este no lo puedo hacer R para disparar flechas de fuego R para lanzar jabalinas de fuego jabalinas de fuego y mejoramos las flechas tales para tales y tales para tales listo perfecto tenemos ya jabalinas y cosas de fuego ahora nos vamos que es esto braceros al mejorar los braceros has desbloqueado poderoso ataque de fuego para barco acumula potencia con ataques normales y usala para lanzar ataques con flechas de fuego y jabalinas de fuego ya yo puedo que tibronzote tibronzote las flechas del barco pero si le tiró pero si le tiró flechas normales lo mato por este tipo este tipo que nos da brazales marca vamos vamos por ese ok señor creo que está fuera del barco él es libre de hacer lo que quiera no le digan nada que cae él va ahí va a su bola y se me va volando él va contento ahí esto está muy bueno eso es un pirata acierto vamos a tumbar al pirata juego juego como que se me quiera que ya se me quiera que 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 se me quiera ¡Ay, gononea! ¡Ay, gonorea! Este gente me va a matar. Abordar. Casi me... Casi me matan. ¡Ay, gonorea! ¡Señor! ¡Uy, señor! ¡Señor! ¡Usted tiene mucha salud! ¡Adiós, señor! ¡Tenía mucha salud, señor! ¡Y pateo! ¡Crespida! ¡Vamos por ti, Crespida! Ok, se murieron todos. No falta mejor. Voy por este otro. Y otro casco. Y el buen soldado espartano. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos al mando! El tema... ...es que este man... ...está escoltado por dos. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a limpiar primero. Estos que están acá. Aprende... ...respecha en las frñas del equipo. No falta. Perdón en las frías de vino. ¡Tamba! ¡Si nunca déf. Tomo. ¡Que ruido. ¡Puta! ¡Si nunca mismo! ¡Te mu foss, tes vayon! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Estamos saliendo solos! ¡Agachense! ¡Bien! 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 ¡Agachense! ¡Agachense! ¡Bien! ¡Agachense! 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 No, 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 que nos dan muy duro Agáchense Agáchense No, 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 no Agáchense Pero no entiendo por qué no les agachan No ent... No entiendo, no entiendo Ya estaba O sea, yo me agacho y me hacen daño Ay, ves, me agacho y no me hacen daño Ves, me agacho y me hacen mucho daño No entiendo No, es en serio Aguas abiertas No Destine Gacha a sí a y 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 es que es aletoso vea será que puedo guardar acá voy a guardar acá vamos a guardar acá acá para que me cargue ahí ese man detrás siempre entonces más fácil y 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 que nos matan nos matan nos matan nos matan así aburtaje listo eh buen momento no puedo señor asterion creo que se esta muerto ay papito eugenia 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 calmada eugenia atras atras uy al de atras uy al de atras uy al de atras tambien se va pa listo uuuhu muerto uuuh abordaje completado eugenia eugenia se esta viva pobre eugenia eh eh tenemos equipo nuevo tenemos una masa dieciséis nueva ah la suerte leje un cuchillo de casa nuevo ya nos largamos ya me largo ya me largo bien listo ahora si vamos a ver que fue lo encontramos ah un cuchillo nuevo un cuchillo porque tengo daño combate venga pa'ca listo y en la lanza y en la lanza que tengo adrenalina daño por veneno daño en combate listo hay que probar ese mano tengo este dieciséis épico vamos a coger este casco tenemos un nuevo casco si pero siete daños asesinatos diez de críticos seis de combate no puedo creer que siga siendo mejor mi casco pues acá si no creo que sea mejor siete daños asesinatos entonces acá acá ya está daño en combate adrenalina por impacto yo voy a colocar la mitad del daño ok pues está listo y hemos matado al segundo miembro del culto que nos dio pista sobre este y tenemos pista sobre este de y ya no te hay es es que esto a nivel 50 el fantasma de cosmos largas a todos los miembros a desvelar el fantasma de cosmos ok y que es esto ah la tripulación jajaja que chimba nos falta S16 otera y centauro de ovea bueno señores yo creo que por acá voy a dejar el capítulo ya de una vez voy a dejar este martillo que tan entre comillas es muy rápido ya pega rapidito se hundió bueno en el mapa voy a mirar en el mapa algo antes de dejar el capítulo así esto no lo puedo este es un animal el portador del rayo nivel 45 listo acá que tenemos que venir acá está el otro járpalo que es de nivel 18 sotera de nivel 16 ok antes de eso puedo venir por sotera que tengo ahí el templo de apolo y bajo y pues le damos casa eh isla olvidada viaje rápido uh voy a ir allá 500 esto me está gustando uh bastante bueno antes de terminar el video voy a ir por sotera vamos a ver al primer intento al primer intento y a ver si podemos mejorar la lanza al siguiente nivel uy entonces vamos por sotera dejamos el video así en el próximo mejoramos la lanza que dice que necesitamos 3 piezas y vamos por el cerdo que quiero matar a ese cuerpo chiquiquiqui ese marica cerdito bueno se carga algún día listo templo de apolo vamos a marcar a sotera ah están en esta fortaleza que yo ya marqué que supuestamente yo ya bueno epa vamos a ver ahi esta el líder Preguntais ¿Estará esto vacío o lleno? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Ah, por un lobo Uy, el lobo me va a matar Uy, 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 maten al lobo Muerto el lobo ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué el lobo me atacó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí con orrea Yo no tengo la culpa Que un puto lobo Me ataque Para lanzarles un flechazo Cargados que está bueno Y viene otro Nada Váyanse, váyanse, eso, eso Oiga, uno relajado ¿Para gente en este puerto? Me imagino que sí Sí, señor Ok 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 ¿Cómo se que no? Esto va a ser perfecto, esto va a ir para el borde. Mi mandado a pedir. Estuvo muy fácil. Listo. Como buen asesino, nos vamos. ¿Listo? No pasó nada. Entonces dice que tenemos esta vaina. Conjuntó la serpiente. Y esotera, estás muerta. Bueno señores, pero vamos a dejar el capítulo por acá. En el próximo vamos a mejorar la lanza, porque ya dice que la puedo mejorar. Ya dice que podemos mejorar la lanza acá en la Odisea. El capítulo lo decía, misión de bienvenida a tener mejora a la lanza. Ya podemos. Entonces, en el próximo capítulo la mejoramos y arrancamos contra el señor... ¿Cómo se llama esto? Contra ese jabalí asqueroso con este medio equipo decente. Muchas gracias por ver, y reporter. Perdóname en el próximo capítulo. No hay nada más.